Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal, como os digo siempre bueno, antes que nada, antes que empiece a hablar de otras cosas os quería dar las gracias por el vídeo anterior, el que subí de chollos del mercadillo y tal al final del vídeo, creo que hice, bueno, pues un kitkat ahí, ¿no? para comentaros que el sábado anterior, hoy es, hoy es jueves hoy es jueves, pues el sábado anterior fue mi cumpleaños, que no lo había dicho antes puesto que, bueno, pues, y sigo pensando lo mismo, no, no me gusta decir pero es que, bueno, aquí en Youtube, vamos, muchísimo menos no me gusta tener que poner en un compromiso a alguien, ¿no? decir, ay, es que tal día es mi cumple, ¿no? para que te tengan que felicitar a mí eso no me gusta, ¿no? pero es que en mi vida personal, ¿no? con mi gente de alrededor a ver, mi gente, mi familia, mi marido, mi hijo, mi familia, me refiero, mis padres, mis hermanas por supuesto que saben cuándo es mi cumple, ¿no? pero me refiero a otro tipo de gente, ¿no? no me gusta decir, es que tal día es mi cumple, ¿no? entonces, bueno, de todas formas, ya tampoco voy a extenderme más con esto de todas formas, os doy millones de gracias, millones de gracias porque aún así me habéis felicitado, cuando yo lo he comentado, evidentemente ya había pasado, ¿no? millones de gracias, no es que no me guste, porque he leído algún comentario, aunque no te guste no es que no me guste, por supuesto que me feliciten, claro que me gusta pero no quiero obligar a nadie, no quiero poner en un compromiso a nadie por eso no lo avisé, simplemente por eso, por nada más, ¿vale? y quería, bueno, pues, hacer ahí un hincapi para decirlo, ¿vale? bueno, ¿qué traigo? pues traigo unas compritas mini, mini, mini pero super mini compras de Primor, que hice ese sábado, por eso lo he comentado ese sábado que fue mi cumpleaños, ya dije en el vídeo anterior que habíamos ido a la playa mi marido, mi hijo, yo, para pasar, bueno, pues celebrar un poquito el cumple pasar el día afuera, en familia, y fuimos, si hay alguien que va a esa playa o que es de por ahí, de Málaga, fuimos a la playa del Palo, en Málaga y bueno, pues allí justo, en la cala que estuvimos, seguramente si me está viendo alguien de allí, ¿no? o que va a esa playa, pues sabe de lo que estoy hablando en la cala que estuvimos, pues bueno, pues justo detrás, en una avenida, ¿no? bueno, hay una callecita, luego más arriba hay otra avenida paralela no sé si es la avenida principal, no sé yo, lo que es el pueblo del Palo no lo conozco simplemente la playa, bueno, la playa ha ido tres o cuatro veces, nada más bueno, pues hay un Primor, yo ya he ido el año pasado, también fuimos un par de veces en fin, la playa está bien, porque, que seáis de Málaga, pues, las playas, toda la costa de Málaga tiene mucha piedrecita al entrar al agua, tiene un buen trozo y esa cala en concreto, que fuimos del Palo, no tiene apenas nada, nada, nada entonces, por eso nos gusta ir allí, de tanto en tanto y que también vamos a otras, lo poco que vamos a la playa, que vamos poquito bueno, que me enrollo, me voy a otra cosa pues, por la tarde, después de estar en la playita tomar el sol, tomar así un refresquito por la tarde, pues le dije a mi marido y mi hijo bueno, vosotros haced lo que queráis, que yo me voy a Primor y nada, pues me di un pasito, me fui a Primor pero quiero puntualizar que ese Primor no me gusta mucho a ver, no me gusta, menos da una piedra, ¿no? pero es que es muy pequeñito, por lo menos el Primor más pequeño que yo he visto y faltan muchas marcas y sobre todo muchas marcas low cost claro, bueno, yo las de alta gama no sé si faltaron porque como ya, en principio ya no las miro o sea, que no sé si están o no están pero por ejemplo, Makeup Revolution iHeart Makeup ¿qué más? ¿hay alguna más que no está? no sé, bueno, hay varias que no están por ejemplo, W7 sí que está pero el stand es súper diminuto hay un montón de productos que no están entonces es un Primor que no me gusta mucho por ejemplo, la zona también bio, ¿no? cosmética bio, cosmética natural que a mí me encanta mirar esa zona pues tiene productos contados vamos, contados con las manitas o sea, muy, muy, muy poco entonces, ¿qué quiero decir? que varias cositas que yo tengo en mente pues no las encontré así que bueno, me compré pero nada, ¿eh? pero no esperéis, hay un súper jol es que es súper pequeñito y nada, pues bueno cositas que vi que me interesaron pero bueno, pues ya digo que las marcas, marcas que a mí me gustan no estaban bueno, madre mía, cómo me enrollo comienzo por... en esto me equivoqué fue culpa mía, ¿eh? en fin, yo pregunté esto yo pensaba que este producto si lo conocéis, decídmelo, ¿vale? os lo dejo ahí un ratito que lo veáis bien el precio, bueno, ya os lo pondré pero son 2,99 yo pensaba que este producto era un gel un gel facial un jabón en forma de gel facial purificante, como pone aquí digo, bueno, pues oye pues igual purificante ahora para el verano que tenemos ahí un poco como más grasita y tal más sudor pues nada, me gustó yo sabéis que soy súper, súper asidua de hecho ahora mismo es lo que tengo para después de la micelar y limpiador de ojos y tal jaboncitos naturales me los habéis visto varias veces ahora tengo tengo dos en uso bueno, a trocitos sabéis que los voy gastando a trocitos tenía un jabón de Green Pharmacy ya, bueno lo tengo en productos acabados lo acabé hace unos días que por cierto tengo que grabaros productos acabados que tengo la bolsa a mil a lo mejor tengo que hacer dos vídeos porque uno va a ser muy pesado de muchos productos bueno, a lo que iba pues yo pensaba que era un gel y es una loción como una crema limpiadora aquí lo pone a ver aquí pone Klassim que bueno es un limpiador lotion loción aquí abajo entonces, bueno es verdad que ha sido culpa mía yo y mi inglés o mi inglés y yo mejor dicho el yo nos lo ponemos siempre lo último y bueno pues nada una crema limpiadora la guardaré pues para cuando refresque un poco yo no soy de leches limpiadoras no me gusta me gusta más un agua micelar otro tipo de limpiadores me gustan más y muchísimo menos ahora en verano entonces que voy a hacer pues lo voy a guardar pues ya para último de septiembre octubre y ya lo gastaré cuando ya se vaya un poco el calor que parece que apetece un poquito más de textura crema y loción bueno pues ya lo iré gastando de todas formas me he metido en internet en diferentes páginas y hay buenos comentarios sobre el producto en sí o sea que lo único que a mí me desagrada un poco que es textura crema limpiadora que yo no soy muy pro de esta textura pero bueno la gastaré luego pues también así un poco como a modo de cuidado facial y tal pues estas dos mascarillas que no he probado ninguna esta de bueno pues de esta marca es de de Granada a ver ilumina hidrata y calma de Granada vamos a probarla esta es tipo tisú por bueno lo que es la textura lo que miro sí que o sea lo que toco es ah bueno lo pone aquí también en el dibujito veis es tipo tisú y bueno pues el precio es un eurito había un montón de mascarillas eso sí igual que de una cosa digo otra había un montón de variedad de mascarillas y luego me he traído esta también por un eurito de Beauty Fórmulas esta tampoco la he probado es Peel Off Mask Peel Off creo si no decidme Peel Off son las que se quitan creo que se secan y se quitan como una máscara bueno nos pone aquí que es con extractos naturales y bueno pues ya os diré es que viene todo en inglés y no lo puedo traducir ya os lo pondré vale os pondré las características de esta mascarilla y lo que me ha gustado es que bueno lleva bastante producto a ver si pone la cantina 50 mililitros ojo no está mal 50 mililitros de producto y veis lleva aquí un taponcito de rosca y me parece pues que está muy bien que no yo por ejemplo cuando es otro tipo de mascarilla que me da para un par de esos os tengo que poner alguna pinza o algo me parece muy práctico así que bueno pues ya os diré vale a ver que tal a lo mejor pues no sé igual pues me apetece y hago algún vídeo con la mascarilla ya veremos ya veremos y bueno pues nada estas dos mascarillas y luego ya nada cero coma o sea muy poquita cosa de lo que es maquillaje me compré bueno dejo lo que es el maquillaje para el final este pincelito que tenía muchas ganas y alguna vez lo he querido comprar por la página web y ha estado agotado o bueno en fin y nada y lo vi el precio es de no lo pone pero creo que era es que el ticket no sé si lo tengo ya creo que era 1,99 es un pincel muy 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 finito ahora os lo saco que en teoría es como bueno para poner el eyeliner no de bueno pues en gel de los botecitos en gel eyeliner pero yo lo quiero a ver también sirve para eyeliner pero yo no bueno si que el invierno pasado estuve una temporada que me dio por el eyeliner pero ahora no ahora me gustan más otro formato como uno que me he comprado que ahora os lo enseñaré si no lo utilizo para eyeliner que lo puedo utilizar algún día pero también me gusta mucho pues para dar puntitos de luz es muy 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 finito para delinear lo que es aquí abajo y la línea de pestañas de abajo me parece muy preciso cuando utilizamos por lo menos yo hablo por mi cuando utilizo un tono así un poquito más intenso un poquito más no que digo ay es que no me puedo pasar si no se me ve demasiado no pues para cositas así quiero este pincel tan 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 finito es así bueno pues así como un poco más anchito y luego el perfil muy planito lo veis y nada pues tenía ganas de este pincelito 1,99 me parece pues bueno una de esas gangas vale yo ya tengo algún pincel de W7 y no van mal eh y ya para acabar nada tres cositas ya os he dicho que era bueno un haul ridículo eh tres cositas esta me he equivocado de estas cosas que bueno pero para equivocarse hay que probar las cosas si no no lo sabemos eh sabéis porque tenéis que saberlo porque es que me he repetido como el ajo millones de veces que mi eyeliner preferido es de la marca bueno de Essence este mismo es waterproof de Essence waterproof así con las letretas en azul el formato negro con las letras en azul igual pero es en botecito con la puntita de filtro así como más durita es mi preferido de todos los que he probado he probado unos cuantos ¿qué pasa? que quería probar otro perdón estaba tan contenta y estoy con ese que quise probar este este es en pincel la punta es más finita y como flexible ¿veis? es muy flexible ojo la pigmentación es de escándalo ¿es waterproof? eh sí bastante es muy muy fijo esto bueno mientras hablo va a dar tiempo a que se seque de sobra mientras hablo así que luego ya lo miraremos veréis que se queda muy fijo y aguanta muy bien pero a la hora de ponerlo este bueno lo utilicé hace un par de días y bien me gusta pero nada que ver con mi amado el otro el eyeliner de punta de filtro que es mi locura me encanta ¿este va bien? sí pero prefiero el otro y vale lo mismo creo que el precio tengo la garganta es que tengo el aire supongo que será del aire si encuentro el ticket os lo pondré pero creo que eran o 2,99 o 3,99 ¿vale? buscaré los bolsos pero ahora mismo no sé dónde tengo el ticket está bien para quien os gusta así tipo pincel flexible este está muy bien ¿vale? bueno ya se ha secado ¿veis? estoy tocando estoy tocando a saco ya lo veis bueno pues fijaos esto es una maravilla pero es que así tal cual es el otro el de la punta de filtro que digo no y a mí a la hora de aplicarlo a mí es que esto claro es muy personal pero a mí el otro me va mejor a la hora de ponerlo y bueno para acabar nada esto de W7 que valía 1,99 creo es pues nada un formato que también bueno pues no me he ajustado mucho me he equivocado un poquito me he equivocado en el tono y porque no sé yo es que así lo vi clarito es un marrón grisáceo es el tono medio es para las cejas y es formato ¿veis el formato que es? y así como formato polvo no es crema es como polvo bueno os voy a poner aquí que lo veáis aquí se ve muy clarito ¿veis? se ve muy clarito pero a mí la ceja me la oscurece es que claro ahí se ve muy claro ya sabéis que con las luces se ve todo muy clarito pero a mí la ceja me la oscurece aparte que esto lleva nada 0, de producto 0, a ver si me lo puedo poner en la ceja es que aquí no me voy a ver bien ¿veis? he puesto nada ya me voy a quedar grisca ya me ha oscurecido un poquito me la oscurece un poco claro y al ir así de rubia pero es que el otro más clarito este digo que es el tono medio el otro más clarito lo veía muy 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 claro y bueno me equivoqué en el formato porque también lo había así tipo como el el make me brown de essence que también lo tengo ¿no? tipo como rímel chiquitito ¿no? pues así y me cogí este por variar por cambiar y bueno pues me he equivocado lo iré gastando así un poquito a lo mejor en invierno pues lo iré gastando pero me he equivocado suerte que ha sido 1,99 solo y ya bueno para acabar nada esto que lo encontré en los stands esos que hay baratitos de todo a un euro pues bueno un euro euro y pico dos como mucho a la entrada ¿no? de estos stands que hay ¿no? pues nada me encontré esta sombrita esta no la he utilizado todavía de Astor bueno creo que el precio normal no sé si eran 4 o 5 euros creo ¿eh? creo solamente había este tono 24 horas perfect stain a ver no sé si lo vais a ver bueno de Astor es que las letritas son en doradas entonces aquí cuesta de de ver ahí ahí creo que se ve mejor y bueno pues no lo he probado ¿eh? no os puedo decir pone que dura 24 horas creo bueno madre mía 24 horas sin desmaquillarnos bueno es así como un marrón grisáceo clarito ¿veis? muy luminoso y bueno pues al difuminarlo creo que tiene que quedar bonito ¿veis? yo pensaba que iba a ser un poquito más oscuro bueno de todas formas aquí se ve clarito sí y nada nos tiene que dar así como mucha luminosidad creo yo ya me lo pondré para un vídeo ya os lo digo y si lo llevo puesto ya os lo digo para que lo veáis puesto y nada si alguien lo tiene pues decidme solamente había este tono el tono crema topo creo que es creme toupé es el 100 ay no lo veo ay Dios mío creo que es el 100 creo que pone 100 os lo pongo ¿vale? cuando me ponga las gafas si lo vea bien o si no cuando no lo vea se lo digo a mi hijo Mario ¿qué pone aquí? porque un montón de cosas no las veo bueno hasta aquí veis que es una tontería de joven pero bueno pues nada ya me dio un paseíto si más que todo es por darme un paseíto por entrar pues bueno pues esas cosas que nos gustan aunque no nos compremos prácticamente nada pero bueno pues nos gusta mirarlo todo y nada cambiando de tema quería puntualizar algo por eso lo he dicho en el vídeo hoy es 26 seguramente este vídeo lo suba mañana viernes 27 seguramente y bueno todavía quedan unos días para que finalice julio pero bueno ya yo os lo quiero ir adelantando un poquito porque claro pues no todas veis todas y todos no todos veis los mismos vídeos o en el tiempo real igual los veis con días de atraso bueno pues yo ya lo digo que el mes de julio voy a estar un poquito más tranquila a la hora de subir vídeos voy a seguir subiendo lo que pasa que bueno en vez de subir cada dos días más o menos que estoy subiendo vídeo pues igual lo hago cada cuatro días cinco por ahí cada cuatro días o así intentaré hacerlo o cinco ya veremos ya sobre la marcha pero quiero decir que si veis que subo un poquito más de en tarde en tarde que sepáis que no pasa nada que no voy a dejar el canal de momento no digo oye nunca se sabe nunca se sabe ya sabéis que lo he dejado dos veces por cosas personales pero que ahora estoy muy animada estoy aquí muy metida y que no es mi intención ni muchísimo menos pero sí que es verdad que en agosto me apetece estar un poquito más tranquila y mi marido también bueno se coge ahora nada cuatro o cinco días la semana que viene y luego yo bueno pues no sé exactamente a lo mejor me voy también unos días a Barcelona final de agosto bueno que no lo sé no lo sé todavía no sé si en agosto septiembre no lo sé pero bueno la cuestión la cuestión es que me apetece estar un poquito más tranquila y más relajada y subiré vídeos pues un poquito más de cuatro cinco días cuatro seguramente intentaré así más o menos simplemente pues nada deciros eso comunicaros eso vale y nada pues ya me decís lo que queráis como siempre en comentarios y que son vuestros comentarios son de rechupete todos todos absolutamente todos gracias a toda esa gente que está viniendo nueva que vais comentando todos los vídeos y bueno pues que me estáis dando cariño pues prácticamente sin conocerme de nada y yo bueno pues estoy muy agradecida vale y nada que nos vemos en el próximo vídeo que no sé no sé si será una comprita de Mercadona que hice ahí ayer o antes de ayer ay no me acuerdo llevo un descontrol de día bueno pues nada que os dejo aquí que me despido y nada que disfrutéis el veranito y cuidadito con el sol cuidadito y nada que mil besos para todos y que os quiero y os estoy cogiendo muchísimo cariño a todos besos chau 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 Gracias.